Viviendo que nuestro Dios es grande y poderoso para todos nosotros. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 Ya no esté triste, ya no esté triste Yo estoy contigo en las pruebas de prisión Yo estoy contigo cuando estás triste Si estás enfermo, ahí estoy yo Yo soy el bálsamo de tu albería Y soy contreno de tu afición Yo soy el bálsamo de tu albería Yo pide al padre Yo soy tu hijo porque llevo su cruz Yo estoy contigo cuando estás triste Si estás enfermo, ahí estoy yo Yo soy el bálsamo de tu albería Y soy contreno de tu albería ¡Aleluya! 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 ¡Poderoso el Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aquí estamos hermanos Teniendo un gran culto aquí en las calles El Zapote, en los hogares Pues aquí ya la gente ya está llegando Y pues vamos a gozarnos en esta hermosa tarde Disfrutando este precioso servicio ¡Aleluya! Gracias.